¡Ahí está! ¡Viva! Decía, I love you forever. ¡Viva, viva! ¡Chichichulón! ¿Y yo? ¿Chin canchón? ¿Chin chachón? ¡Habla chino! ¡Habla chino! Sí, pero todo repite. ¡Mijau! Aparte de ser hablantino desobediente, porque a todos nos ha hecho caso a las locuras que le estaba diciendo. ¿Cuántos años tenés, Flor? ¡Ocho! ¡Ocho! ¿Ya qué grado vas? ¿A qué grado vas? A primero. ¿Y ya poder leer y escribir? Todavía no. ¿Pero te están enseñando? No. No, dices. Mijau, mañana la vamos a pasar y hay que darle un premio, porque ahorita se lo ha ganado. Sí, ya voy a ser la ganó. ¿Qué pasa, Mauricio? Vos vas a ser la primera en recibir una muñecota, ¿oíste? ¿Qué vas a recibir? Una muñetota. ¡Mijau! 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 ¿Y te la va a dar camarón? Camarón sin pelo, decí. Camarón sin pelo. No, decí chistín. Chistín. ¡Ah, bien clarito! Decí Odalis. Oralis. Oralis. ¡Oralis! 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 ¿Oralis, Otra vez? Oralis. Oralis, oralina. Soy Yuri, oralina. ¿Oralis? ¿Oralis, Oralina? Mirá, decí Freddy. Rebello. Freddy. Rebello. Oke que lo diga completo.. ¿no dice que? No, 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 no. ¿A qué hora vas a estar aquí mañana, Flor? ¿A qué hora vas a venir mañana? Antes de levantarte. ¿A las 10? ¿Vas a venir a las 10 cabales o vas a venir antes? Antes. ¿Bien bañadita? Sí. ¿Y qué vas a recibir? Una muñetota. ¿Y quién va a ser la primera en recibir la muñetota? Yo. ¡Ay, qué linda! A vos no te va a dar pena pasar arriba de aquella tarima y a cantar. ¿Va que no? ¿No te va a pena? ¿Va que te gusta bailar? ¿Puede bailar? ¿Quieres ver? ¿Bailar así? ¡Uy! ¡Fuera! ¿Es lo que sea chiquita de lo que sea? No. ¿Ahora vamos a hacer amigos? Me recuerdo cuando ya estaba chiquita como me quebraba así. De esa edad. Mira, 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 me da flor. ¿Y querés, ya alguna vez ha venido Santa aquí? No. ¿Y sabías que mañana va a venir Santa? ¡Ah! ¡Ay, mamá Santa! ¡Ay, mamá Santa! ¡Ay, mamá Santa! ¡Ay, mamá Santa! ¡Oh, este Santa! En los chuchos en vez de Renos. Va a trepar el sol. No, de verdad, nunca venido Santa aquí. Nunca venido Santa aquí. Nunca venida Santa. De que las montañas va a venir así. y no lo ha visto en la montaña va a salir así volando porque para el sol porque él viene de áfrica y en el polo norte cuando viene a gris agarre agarre un chico aquí si trajeron la pantalla queda al cine y al sonido y en la noche obviamente digo un día pues así como aquí y así limpiecita traemos eso y todos podemos colaborar para comprar palomitas de ese que hay en el súper y hacer una fiesta así como de tardecita si se puede hay que ver que tantos niños vienen y que tanto se alegran para medir el parque sí porque dicen que hay 101 niños y como 50 familias entonces ese día no solo pueden venir niños hasta ya mayores que como a los que estén en camino pero escuchan cuántos hermanitos tenés dos y usted es la más pequeña o la más grande hay otro y hay otro más grande y hay otro más grande ella es la del medio y cuántos años tenés ocho ocho tiene catorce la hermana ella está brillando mira 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 y es chelita así igual que bonito son morenitas tus hermanas así es chelita así que malita así como ella y ella ha puesto un chelita ¿qué es de ti ella? prima vecina porque el papá de ella es el hermano también ah pues sabe mire mira que vos vivís allá en aquel bordo va no ¿a dónde vís vos? en el otro bordo ah es que ella sí la vimos allá ella es la malía que le quería pegar a chugar al diablo por la mamá si ella es la que no quería que el diablo no me acuerdo de que no más que anda vagando ahorita ella va con la mamá 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 mira anda a salvar a tu mamá del diablo viene los juguetes entonces Flor nunca le has dado muñetotas aquí no y qué vas a hacer con la muñetota ajá voy a jugar jugar a jugar y querés una que canta o querés una grandotota así grande 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 yo quiero que cante y que alumbre que cante y que alumbre ajá ajá si ya están divirtiendo si miren de poquito a poco se iban acercando nosotros mismos alejando y ya se iban acercando acercando ve que yo parezco una mamacota es que ya ves claro de los lados sí que son bien penosos ajá tímidos sería bueno invitar a los niños aquí y llevarlos al parque ajá ajá con los picas para llevarlos para allá para que se vayan a bañar con las de la piscina también 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 en la piscina ve a ver y vos podés nadar si podés nadar a dónde van a bañar ustedes al río y a dónde queda el río allá allá está cerca de aquí no se no le voy a meter y cuando íbamos nosotros hay un río así y hay como unos poblados así donde está cayendo el agua vertiente muy clarita cuando fueron a dónde más arribita así pero es quebradita pero no tiene mucha agua ahorita es el agua del perol también agua no donde el perol el perol está para allá el perol viene allá pasa el río sí sí no es quebradita que viene viene ya vas aquí y va para el río también está la piedra y está saliendo agua ah es nacimiento de agua es nacimiento y está voladita así que va en el chorrito y te toma agua uno bien claro pero es de pero aquí recto y el nacimiento ahí y hasta para bañar más que una gran pocita así no me estás dando paz seca no 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 la río es que seca es que seca no es que la río lo condena fe cama sabe de donde la pacha no sabe de donde tome agua yo y es bien rica porque es bien heladita es de la de la río no de la oasis no 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 es la que está aquí en huayuva espérenme espérenme entonces de flor mañana a qué hora va a estar aquí y aquí va a pedir su muñeco está que no va a perder tiempo que se lo tiene que dar antes puede cantar bailar es que la hija de hilo normal la vaca lola tiene cabeza y tiene cola la vaca lola la vaca lola tiene cabeza y tiene cola la vaca lola la vaca lola tiene cabeza y tiene cola si un bichito de esto sale quebrado va a ser culpa del diablo grave se la van a soltar grave si lo amarrados allá el bichito por ir a soltarlo de ahí va a caer grave si todo mal y estos bichitos mirar de celeste de cómo se ríe porque bien sabe que lo voy a destrabar y envió el niño el niño aquí aquí solamente mucho ya lo veo uno encima de otra y bajando entonces hablar mañana te traemos tu muñetota viste y ya saben todos los niños cuantos niños van a venir de decirles que vengan todos los niños porque porque muy pobrecitos que sí pobrecitos pero ellos tienen tiendas tienen tiendas pero pero no tienen juguetes si tienen juguetes si tienen juguetes decirle que los juguetes son para todos los niños decirle si te va te va por todas las casas y les va a decir mañana a las 10 las quiero allá porque más abre bailar a mí